Es importante que siempre que vayas a poner un recubrimiento, sea pasto, sea cancha dura o sea arcilla, necesitas ver la base. En esta ocasión estamos viendo una cancha dura y como podrán ver aquí tiene muchas fisuras. Lo que se necesita hacer primero es reparar todas esas fisuras, las sellamos y después podemos poner el recubrimiento aquí. Ojo, la base siempre es lo más importante. El mejor recubrimiento del mundo si no tiene una buena base, no sirve.